¡Hola exploradores y exploradoras! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy conoceremos la histórica Piedra Parada. Piedra Parada se encuentra dentro de los tres lugares de área protegida de Parque Congolón, que se estableció por decreto el 10 de octubre del 2010 en el Congreso Nacional de Honduras. Y para llegar a ella pues tienes que recorrer de San Juan Intibucá en la carretera que va hacia la frontera al sur de Lempira, conecta con Candelaria Lempira. Este hermoso lugar se encuentra a orillas de la carretera, tan solo unos dos minutos de la carretera que conduce hacia la frontera y que por supuesto es un lugar muy histórico y dado a eso pues ha sido decretado como Parque Nacional y Área Protegida. Vámonos entonces en este recorrido. Recuerda suscribirte y darle me gusta para seguir creando más y mejor contenido. Vámonos entonces en este recorrido. Congolón, Coyocutena y Piedra Parada pertenecen al Parque Nacional Congolón, declarado en el estado como área protegida de Honduras. Al menos en este parque se ha encontrado más de 75 especies de aves, así como también diferentes especies de animales. Algo que realmente me encanta de este lugar es que está rodeado de vegetación. Se han identificado un total de 296 especies de plantas, incluyendo árboles, arbustos, hierbas, palmas, entre otros. Y el bosque que predomina es el bosque de pino, lo que hace que su clima sea fresco y su temperatura oscila entre los 12 a 25 grados centígrados. Debido a que esta área ha sido considerada como área protegida, está prohibida la caza de animales y la tala y quema de árboles. Y en la piedra parada, que está pues a mi espalda, es un lugar muy histórico, ya que cuenta la historia que en este lugar fue donde murió el gran héroe y cacique Lempira, defendiendo la soberanía nacional de los españoles. Lempira es un héroe indígena de Honduras que nació en el año de 1499. Su nombre en Lenca significa señor de la sierra o señor del cerro. Fue un guerrero de origen Lenca que reunió un ejército de 30.000 soldados, procedentes de 200 pueblos, para luchar contra los españoles y defender el territorio hondureño, ya que querían adañarse de sus tierras en la década de 1530. En 1932 se estableció su nombre como moneda oficial de Honduras. Por ello, uno de los departamentos lleva su nombre y el 20 de julio de cada año se celebra el Día Nacional del Indio Lempira. Según la historia de 1537, dos españoles montados a caballo llevaban una bandera blanca en señal de paz. El que iba atrás le disparó a traición con un arcabuz. Herido en la frente de Lempira, rodó de la piedra y su cuerpo nunca se encontró. Los 30.000 indios que lo acompañaban huyeron al ver lo ocurrido. La piedra y su cuerpo nunca se escuchaba con la piedra y su cuerpo nunca se escuchaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.